A esos salones les llamaban los alumnos los gallineros, ya que en tiempo de lluvia, pues era un ruido tan fuerte que ya no se podía escuchar lo que se platicaba. Yo creo que tendría que estar uno muy cerca para poder escuchar a la otra persona. Yo tenía un compañero de generación que laboraba aquí en la universidad y me comentó que había una plaza vacante. Yo vine y llené mi solicitud en sindicato y justamente ese mismo día que llené solicitud me enviaron a Capital Humano. Yo quedé muy a gusto, por decirlo así, porque la gente que me atendió, muy amable, muy cordial, y realmente ese trato en algunas otras instituciones a las que yo había asistido no había sido de esa forma. Me hacen mis entrevistas, mi examen y posteriormente me dicen que se van a comunicar conmigo. En efecto así fue. Y me comentaron que ya no estaba vacante la plaza por la que yo había concursado, pero que tenían una buena noticia y que estaba libre la plaza de jefatura. Que si yo aceptaba ese puesto, con todo gusto dije que sí. En ese entonces el coordinador del entonces centro de multimedios era el licenciado Jesús Estupiñán, Vázquez Estupiñán, y me llevó a presentar a la biblioteca de la escuela mexicana de medicina que era donde estaba la vacante. Y ya llego y bueno, yo quedé como choqueada al principio porque en la oficina que me presentaban era un desorden total porque al parecer la plaza ya tenía bastante tiempo desocupada. Y les he de comentar que pues yo fácil, como dos semanas se me fue el hambre total. No comía, porque sí me impactó pues todas las actividades que tenía que desarrollar. Poco a poco pues ya me fui acoplando y enterándome de todas las actividades que tenía que hacer. Y bueno, después de 35 años aquí estoy. Bueno, la escuela era muy pequeñita. Yo creo que no llegaba ni a 10 salones y nosotros como biblioteca únicamente abarcábamos dos salones que no eran de gran extensión, por decirlo así. Y justo quedábamos ubicados al lado de lo que era la cafetería. Entonces era un sufrir porque nosotros todo el día sabíamos que era lo que se cocinaba ahí. A esos salones les llamaban los alumnos los gallineros. Ya que en tiempo de lluvia pues era un ruido tan fuerte que pues ya no se podía escuchar lo que se platicaba. Pues yo creo que tendría que estar uno muy cerca para poder escuchar a la otra persona. Yo hacia la universidad realmente no veníamos tan frecuentemente. Pero allá en la facultad sí había, yo diría un buen ambiente. Normalmente hacían sus torneos de fútbol entre alumnos, trabajadores. En la organización de las jornadas médicas. Hacían relis y digo el ambiente se ponía muy bueno, eran muy festivos, muy animados todos los alumnos. Por parte yo decir, lo que viví más de cerca fue el cambio de la biblioteca. Nosotros tuvimos tres cambios. El primer cambio que se llevó a cabo fue de donde estaban las antiguas instalaciones a lo que ahora es un salón. Que también eran dos salones de los que quedan pegados al ahora estacionamiento de la facultad. Después de ese cambio, ahí estuvimos yo creo como un año. Y posteriormente nos cambiaron a las instalaciones, al pasillo. Al pasillo, ahí estuvimos en el pasillo de la facultad. Y nos asignaron también dos salones. Posteriormente, ya como, ha de haber sido como en el año del 92, que ya nos dicen que vamos a tener nuestro cambio definitivo. Y bueno, para mí fue una experiencia agradable. Nosotros nos tocó trabajar en ese cambio en un mes de diciembre, justamente en un periodo vacacional. Y fue una convivencia muy buena con mis compañeros, ya que también fueron compañeros de aquí de Condesa a apoyarnos en ese cambio. Y todo se llevó en calma. Un trabajo muy arduo, muy pesado, pero que logramos sacar adelante. Todo lo que he pasado me ha marcado. Hay experiencias buenas, hay experiencias no tan buenas, pero que todo suma a lo que es uno en su unidad, ¿no? Que me hace, yo digo, mejor persona. Y todo lo que he vivido aquí me ha marcado. Pues sí, fíjate que a mí me da mucho gusto el ver a personas que me tocó atender como alumnos. Y que ahora los veo en puestos significativos. Por ejemplo, la persona que va a dar la ponencia el día de hoy, que es Fajardo Dolcín. Él me tocó atenderlo como alumno. O al doctor Mijares, que ahora es director de la Escuela de Altos Estudios. Otra de las personas también que conocí como alumna es la doctora Avilén Escamilla, que ahora es la secretaria académica de la Facultad Mexicana de Medicina. Y, no sé, me da mucho gusto el saber que están ocupando buenos puestos y que quieren a la universidad realmente. Gracias, las hay, felicidades y que no sean únicamente esos 60 años, sino que sean muchos más, que sigan adelante.